Hola, yo, ¿quién llama? ¿Qué quieres? Quiero contarte algo, por favor, escucha You're crazy, you're crazy, piénsale en tu mujer No cuelgues despacio, hablemos del ayer ¿Acaso no recuerdas cuando nos vimos, girl? Cuando te acariciaba y tocaba tu piel Tú me controlas, ay, ay, tú me controlas Tú me controlas, ay, ay, te quiero a solas Tú me controlas, ay, ay, tú me controlas Tú me controlas, ay, ay, tú me controlas Si te quedas conmigo, tú no puedes en llamar Todo lo que pides, yo sí te lo puedo dar Pero desilusiones, espero que me perdones Porque tú eres la que prefiero pa' mí No creo nada, ¿qué dices? Tú me controlas, ay, ay, tú me controlas Tú me controlas, ay, ay, te quiero a solas Tú, tú, tú me controlas en mí, bebé No lo dudes tu mujer Que yo quiero hacerte bien Tú me controlas, ay, ay, tú me controlas Tú me controlas, ay, ay, te quiero a solas Tú me controlas, ay, ay, tú me controlas Tú me controlas, ay, ay, tú me controlas Si te quedas conmigo, tú no puedes en llamar Todo lo que pides, yo sí te lo puedo dar Pero desilusiones, espero que me perdones Porque tú eres la que prefiero pa' mí No creo nada, ¿qué dices? Tú me controlas, ay, ay, tú me controlas Tú me controlas, ay, ay, te quiero a solas Tú, tú, tú me controlas en mí, bebé No lo dudes tu mujer Que yo quiero hacerte bien Que yo quiero más